Canadá, lo que parecía ser el asalto del año, terminó siendo quizá el peor robo de la historia en la ciudad de Alberta. Un hombre y una mujer que querían comprar una bebida con una tarjeta de crédito robada fueron el centro de burlas e insultos al hacer el ridículo mientras intentaban escapar de la policía. Foto de YouTube Flickertail Times Todo comenzó cuando la dueña de un negocio en Alberta, Canadá, llamó a la policía debido a la actitud sospechosa de la pareja. Minutos después, un par de agentes llega al sitio y las cosas se salieron de control cuando ambos intentaban fugarse a como dieran lugar. El sospechoso en su intento por huir, empujó a su cómplice contra uno de los oficiales y trató de salir por la puerta pero la dueña bloqueó la entrada e impidió que saliera. Después y en un segundo intento por escapar, el ladrón corre hacia la parte trasera del local pero la puerta de la trastienda estaba cerrada. El ladrón intentaba huir desesperado. Foto de YouTube Flickertail Times Desesperado, regresa a los pasillos de la tienda y toma una bolsa de nueces para atacar y amenazar al policía quien le apunta con un taser. El policía acciona su pistola de choques eléctricos y lo somete pero el ladrón lucha por escaparse y parece que está a punto de vencer al oficial. Mientras el policía y el terco malhechor luchan entre ellos, la mujer también corre a la parte trasera del negocio y encuentra una escalera que le da a escondirte en el techo por unos minutos. La mujer se dio un duro golpe. Foto de YouTube Flickertail Times Pero fue una terrible idea, en la toma de las cámaras por los pasillos del establecimiento se observa como un bulto cae dejando una nube de polvo y escombros. Era la ladrona que cayó al interior de la tienda mientras estaba escondida en el techo y entonces se convirtieron, los más torpes del año, después de una lucha interna, la policía arrestó a la pareja. Todo el espectáculo fue por intentar pagar 2 dólares con la tarjeta supuestamente robada, en esta nota, video viral ladrones techo torpes.